La verdad que es una impresión muy grata venir acá a un lugar donde se respira aire puro, donde hay naturaleza, creo que está más que claro que felicitar a O'Higgins por lo que tiene, que tiene un recinto espectacular donde tienes todas las comodidades y se respira profesionalismo, la verdad que es idóneo para nuestra actividad, así que muchas gracias también por abrirme las puertas, por dejarme estar hoy en día acá y poder entrenar con ustedes. La gente está en todo su derecho, en todo su derecho de protestar, de marchar donde sea necesario, en pos de un mejor país, en pos de tener soluciones reales ya, y creo que el mensaje es eso, un poco dejar la demagogia y actuar, creo que la gente necesita eso, que la gente que está en estos cargos importantes, que son los que realmente toman el control de un país o de un estado, hagan las cosas que queremos todos los chilenos, tener las soluciones ya pronto. Creo que hay decisiones que pasan más para el bienestar de la cima de la pirámide que la parte baja, creo que donde más tenemos que tener énfasis es en la parte baja de la pirámide, donde existe más la masa que lo necesita, y creo que hay que esperar en el sentido de ver soluciones pronto, creo que es lo que quiere la gente y es lo que todo Chile necesita, soluciones pronto y soluciones más que nada reales.